Buenas noches, mi nombre es Bartolomé Gómez Martín y he practicado mucho cantando en las duchas de la cárcel mientras enjabonaba a los demás reclusos. He venido aprovechando que José Mota está de vacaciones en un todo incluido en Dubái. Es que no puedo acercarme a menos de 8.000 kilómetros de él por orden del juez. Quiero dedicar esta canción a Aurelio, mi compañero de Zelda. No es lo mismo salir temprano, no es lo mismo el caprezo que estar suelto que va. Tampoco la trena es la corte imperial, no es lo mismo. Yo nunca había entrado en Chirona ni me pensaba quedar. Pero es que es ver a un camionero y qué sé yo, se me despiertan los instintos. No es lo mismo España y Brasil, aquí por el año treinta camioneros hay mil, verás. Allí solo hay playa y tangas, fíjate, no es lo mismo. No tuve otra opción que pasarme a los socorristas. Pero es verdad que un camionero no es igual, no eches cuentas, es distinto. Vale, que a lo mejor me lo merezco, bueno. Pero aquí estoy por un tirato, mota, que desmuevo a mis secretillos. Leme los labios, mota, si te pillo. Vale, que a lo mejor yo no soy bueno, bueno. Pero si logro traspasar la puerta y me lo encuentro en un pasillo. Leme los labios, te hago picadillo. Gracias. Has estado impresionante. Me has tenido preso de tu voz desde la primera nota. Tienes una voz preciosa, una voz fuerte, con garra. Una voz con vitaminas, con la B12, con la B6. Tienes una voz con polifenoles, que eso no lo tiene nadie absolutamente. Una voz con parabones. Te quiero en mi equipo. ¿Cómo te llamas? Bartolo Gómez Martín, Don Arenques. Orozco, me llamo Orozco. Don Orujo. Bartolo, has empezado súper sexy. Yo en cuanto he escuchado tu voz a Ron, me he dado la vuelta. Pero es que luego tienes esa mirada seductora, que es que me has puesto unos calores. Vente a mi equipo. Te quiero conmigo. Gracias, doña Milú. Pero es que yo soy más de camioneros de la M30. No le hagas caso, Bartolo. Vente conmigo a mi equipo, porque yo soy capaz de sacarte ese timbre vocal tan varonil que tú tienes. Voy a sacártelo todo fuera. Todo. Todo, todo, todo. ¿Con quién te quedas? Sí, me quedo, sí. ¿Con quién te quedas de los dos? Me quedo con Alejandro San, con su equipo. Vamos a hacer una cosa. Muchachos, no sé si la mecánica de la cosa esa la tienes clara. ¿Te tienes que quedar con los que se han dado la vuelta? O sea, los que estamos de espalda, no. No. Yo estoy de espalda, ¿verdad? Sí. Pues entonces tienes que escoger a uno de los que se han dado la vuelta. ¿Te queda claro esto? Sí. Pues ¿con cuál de ellos dos te quedas? Con Don San. Me quedo con Don San. No, 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 que no lo has entendido. ¿Que tú tienes que quedar con ellos dos? Sí. ¿Que te tienes que quedar con los que se han dado la vuelta? Sí. Entonces conmigo no te puedes quedar. No. Vale, ¿te ha quedado claro? Sí. Entonces ¿con cuál de ellos dos te quedas? Con Don San. Me quedo con Don San. No, 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 vamos a ver, vamos a ver. Sí. No, 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 no. Vamos a ver, a ver. Algo, por favor, explícaselo. Explícaselo tú, por favor, que es que no entiendo nada ya, de verdad. Imagina por un momento que yo soy Alejandro San, ¿vale? Sí. ¿Yo me he dado la vuelta? No. ¿Eso es que no te he elegido? No. ¿Ellos han dado la vuelta? Sí. ¿Eso es que te han elegido? Sí. ¿Lo has entendido? Sí. Entonces dime, ¿con quién te quedas? ¿Con Antonio o con Malú? Me quedo con Don San. Antonio, explícaselo tú, por favor, es que yo no entiendo nada ya, de verdad. Si es que esto es increíble, eso lo pasa en la voz. A ver, Bartolo, es muy sencillo, hay tres sillones. Sí. Estamos ahí en los coaches. Sí. Si nos gusta tu interpretación, nos damos la vuelta. Sí. ¿Lo has entendido? Sí. Bien. Nos hemos dado la vuelta Malú y yo. ¿Lo has entendido? Sí. Alejandro no se ha dado la vuelta. ¿Con quién te quedas? ¿Con Malú o conmigo? Me quedo con Don San. Mira, ¿a ti no te han partido el hocico nunca? No. ¿No te lo han partido nunca? No. ¿Quieres que sea hoy la primera noche que te lo partan? No. ¿Seguro? Sí. ¿Quién ha pulsado? Antonio y Malú, ¿verdad? Sí. Yo no he pulsado. No. Yo he estado de espaldas. Sí. ¿No te puedo escoger? No. ¿A quién eliges? Ahora sí. Ahora ya creo que lo he entendido. Sí, ahora sí. Es que nadie me lo explicaba antes. ¿Con quién te quedas? ¿Con Malú o conmigo? Me quedo con Don San. Este tío es tonto pa' siempre.